¡Aquí me tiene abandonado! Bebiendo tequila por olvidar Y sacudirme hacia el dolor ¡Muchas gracias! ¿Dónde estás, maldita? ¿Cómo? ¿Dónde te has venido? Abre un poco el corazón Y calmarte el corazón Ven y sácame Y se va Escucha, escucha ya Ese clavado Estoy herido ¡Me toca! ¡Qué lindo! ¡Gracias! ¡Gracias! Desespirado En el olvido amor ¡No, no, no, no! Estoy herido En un plan Sé que te buscan demasiado Que te pretenden cantidad Pero eso no es felicidad Y me voy a hacer raja Mi amor nunca jamás ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Estoy herido Desespirado Que soy herido Estoy herido Estoy herido En un plan Yeah El vaso, Vicky 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 Aquí me tienen en el agarón Llorando de rabias en un bar Brindando por su amor Aquí estoy feliz, contento Cantando pausades esa noche ¡Gracias! Lo usó su voz ¡Oh! Desespirado Fui en el olvido Desespirado En un plan Fui desespirado Fui en el olvido Le doy Laکta Muchas gracias Ya venimos Sí, gracias Hey, dírala, dírala ¡La batería! ¡Gracias, moleque! ¡Gracias!